Hoy estamos muy orgullosos con los resultados de integración social en la estrategia El Centro Vive. 30 familias han sido orientadas a la oferta de integración social en el marco de este abordaje en el centro. 40 personas mayores también han sido orientadas a los servicios. 230 habitantes de calle aceptaron ir a los servicios especializados de integración social. Y lo mejor, 75 de ellos regresan una vez por semana en el marco del equipo de voluntariado a hacer las labores de aseo, ornato y demás que se requieren para la recuperación del centro. Se trata de un modelo intensivo de abordaje territorial que estamos ensayando acá en la estrategia El Centro Vive y que después vamos a poder aplicar en otras zonas de Bogotá, como lo hemos dicho en el marco del plan de desarrollo. ¡Gracias!